Esta semana, el mundo quedó estupefacto tras las polémicas declaraciones de Ben Affleck sobre su matrimonio con Jennifer Garner en el show de Howard Stern, en las que describe lo infeliz y atrapado que se sentía en su relación. El actor dijo que, si no se hubieran separado en 2015, probablemente todavía estaría bebiendo. Es parte de la razón por la que comencé a beber, porque estaba atrapado, le dijo Affleck a Stern. La pareja anunció su ruptura un día después de su décimo aniversario y pasaron casi dos años antes de que solicitaran el divorcio. Tan pronto salió la entrevista, los seguidores tacharon a Affleck de misógino, grosero, insensible y malagradecido, pues consideran que es gracias a su exesposa que ahora está sobrio, ya que la actriz siempre lo apoyó en sus sesiones de rehabilitación. A pesar de su posible sentir no tan acorde con el gesto de su pareja, Jennifer López sigue estando al lado de Ben Affleck incondicionalmente, en lo bueno y en lo malo. Incluso, la pareja fue vista muy unida y sonriente antes de entrar al estudio de grabación de Jimmy Kimmel, con quien el actor ofrecería una entrevista para aclarar el malentendido. Affleck explicó que después de investigar el por qué lo que pensaba que fue una entrevista honesta estaba causando revuelo, llegó a la conclusión de que sus palabras se habían convertido en clickbait. El actor confesó que la plática que sostuvo con Howard el pasado 14 de diciembre le había parecido muy fructífera, larga y profunda, donde se tocaron varios aspectos tanto de su vida privada como de los proyectos artísticos donde ha colaborado. Sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta de que su nombre resonaba en redes con fuertes críticas sobre sus declaraciones relacionadas a su expareja. La reacción que se generó sobre la situación no fue la que él esperaba, pues se tornó lamentable y no le gustaría que sus hijos, Violet, Serafina y Samuel, tuvieran una mala impresión de sus padres. Por su parte, su exesposa, que estaba en medio de esta polémica en la que no daba una imagen precisamente buena, sin ser ésta la intención de Ben, publicó un video navideño y maternal en la que predominan las risas, dejando en claro que no hay nada que no se pueda solucionar con sentido del humor. ¡Suscríbete al canal!